La victoria es sufrida, pero a los puntos creo que merecida también, ¿no? Sí, veníamos a un campo complicado como aquí el recreativo Granada, que ellos también se han necesitado de puntos y bueno, muy contento por la victoria que ya el equipo la merecía. Tu primer gol y con dedicatoria especial, imagino, ¿no? Sí, sí, la verdad que muy contento, ¿no? Porque venía con muchas dudas de la elección y demás, y he entrenado poco y la verdad que muy contento por el gol, por la victoria, sobre todo se las predica a mi mujer, que vamos a hacer padre otra vez y lo acabo de festejar con el grupo aquí en el vestuario, la verdad que día redondo. Ha salido diez minutitos, ¿cómo te has encontrado? Pues la verdad que me he encontrado bastante bien, ¿no? Y es verdad que, como te he dicho antes, que venía con bastantes dudas, llevaba un par de semanas un poco tocado y la verdad que me he encontrado muy bien. Pues en el once hemos visto a Alberto Durán, ha hecho también buen partido, quizás, pues bueno, a falta de ritmo le ha hecho que ha tenido que pedir cambio al final, pero entiendo que también de cara al equipo es importante recuperar el festivo. Está claro, estamos una plantilla que somos 22-23 futbolistas, que todos son necesarios, y Alberto, pues la verdad que muy contento por él, porque venía de una lección de rodillas, como es de Ménico, y la verdad que ha hecho un gran partido. Así que es verdad que es lo que tiene que jugar un poco el ritmo, que es normal, pero la verdad que es muy contento con él y la verdad que al equipo le hace falta. Quizás el momento del parón le llega bien a ti, a Alberto y a jugadores como Parejo también, ¿no? Sí, está claro, el parón nos va a venir bastante bien para ponernos bien a tono físicamente y recuperar las molechas hechas que estamos teniendo y sobre todo los que estamos tocados, ¿no? Como en Rafa Parejo, que también es importante en el equipo, Alberto para coger un poco más de ritmo, yo también para coger ritmo y quitarme las molechas hechas. La verdad que es lo que he dicho antes, ¿no? Todos jugadores son importantes y ahora más para la fase hecha que entra, ¿no? Ya por último, te has dirigido a la Gálada para celebrar tu gol. Domingo por la mañana, más de 200 personas habiendo hecho 300 kilómetros y haber jugado otra vez como en casa, otra vez hecha por la afición, ¿no? Sí, está claro, ¿no? La afición le debemos mucho porque vayamos a donde vayamos, están ahí, jugando bien, jugando mal, siempre están apoyándonos y la verdad que ellos también lo merecen, ¿no?